Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez. No olvide quedarse hasta el final de este video para que pueda participar en la rifa de este libro. Todos los días entregamos libros, así es que suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video, comparta, comparta. No olvide de comentar. La única forma de participar es comentando, ya que eso le va a dar la opción de que participe en la rifa. Muchos amigos, muchos seguidores me han pedido que hable acerca de los beneficiarios del Seguro Social que no tienen sus cheques de estímulo. Y vamos a ver lo que deben hacer para recibirlo. Amigas, amigos, esté atento porque voy a comentar lo que usted debe hacer si no ha recibido su cheque y es beneficiario del Seguro Social. También comentaré sobre el Estado que pondrá fin a su participación en el Programa Federal de Desempleo. Y sobre lo último que se dijo sobre las vacunas del COVID-19. ¡No se lo pierda! Si usted es un beneficiario del Seguro Social o del Seguro Social Suplementario y todavía está esperando un cheque de estímulo para recibirlo, usted debe presentar una declaración de impuestos lo antes posible para que usted pueda recibir sus cheques de estímulo faltante. Esto comunicó la Administración del Seguro Social, que es lo que debe hacer una declaración de impuestos incluido el beneficio del Seguro Social. Este anuncio se refiere a los primeros mil doscientos y a los pagos de seiscientos dólares que se aprobaron el año pasado en el Congreso. Ahora, si usted no tiene ingresos, de igual manera debe presentar la declaración si le faltan estos cheques. Si usted vive en el extranjero, comuníquese con un preparador aquí en Estados Unidos para que le haga este trámite. Este trámite también lo beneficiará para el pago más grande de mil cuatrocientos dólares, ya que realizando la declaración ayudará al IRS a procesar su pago porque estará dando una información y esto agilizará el proceso. Muchas veces el Seguro Social no tiene la idea dónde está usted y le envía cheques a Latinoamérica. Según la Administración del Seguro Social, la mayoría de los beneficiarios ya deberían haber recibido sus pagos de impacto económico. Pero como sabemos, esto no es verdad, ya que miles de personas siguen esperando sus cheques, que aún no llegan muchos comentarios yo soy beneficiario del Seguro Social y no he recibido nada. Asimismo, recuerde que se agregó un crédito de reembolso de recuperación a la declaración de este año, línea 30 para los formularios 1040 y 1040 SR. Las personas mayores, esto se les realizó para permitir que las personas reclamen los fondos faltantes de los primeros cheques de estímulo. Pero eso es importante que realice una declaración de impuestos, ya que ésta notificará al IRS para que envíe sus pagos. Por favor, haga esa declaración de impuestos que en ocasiones le van a cobrar 20 o 30 dólares. Es muy sencilla de hacerlo. Pasando a otras noticias, el estado de Montana pondrá fin a su participación en el programa federal de desempleo, que otorga un subsidio adicional a la semana. Esto se da porque el estado enfrenta una escasez de trabajadores. Anunció el martes el gobernador Greg Giaforte en Montana. Se han tomado la decisión de que desde el 27 de junio de este año, las personas que estén desempleadas en el estado ya no recibirán el subsidio semanal de 300 dólares, financiado por el gobierno federal hasta el 6 de septiembre. En cambio, para ayudar a sus habitantes, Montana lanzará un nuevo programa que otorga bonos a personas desempleadas que regresen a trabajar. Aquí hay trabajo. El gobernador ha expresado que la mayoría de sus sectores se enfrentan a una escasez de mano de obra y recalcó que el subsidio federal del desempleo adicional está haciendo más daño que bien. ¿Qué opina usted? ¿Vive en Montana? ¿Regresará a trabajar? Bueno, por favor, escriba los comentarios. Siga participando en el sorteo del libro. Suscríbase a este canal. Dele un me gusta. El gobernador dijo que este acto de eliminar estos subsidios fundamentalmente tendrá un mayor impacto en los más vulnerables y añadió que los trabajadores que corren el mayor riesgo de contraer el COVID-19 o que viven en un estado familiar vulnerable a la enfermedad deben tomar la decisión imposible entre su salud y seguridad económica. ¡Vacúnese! Según Martin del Departamento del Trabajo, no ha visto ninguna prueba de que los subsidios por desempleo estén manteniendo a la gente fuera del mercado laboral. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pasando a otras noticias, el principal epidemiológico del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, expresó este miércoles que las vacunas contra el COVID-19 dan más protección que la inmunización natural. Por este motivo, el médico dijo que todo el mundo debe vacunarse porque los sueros creados para combatir la pandemia son altamente eficaces. Eso es lo que debemos de escuchar un científico, no cualquier mago por ahí que aparece en YouTube. Fauci expresó que lo que pensaba la Casa Blanca sobre el COVID-19 de las vacunas, que son mejores que la respuesta inmunitaria tradicional que uno obtiene por la infección natural. El médico también mencionó que las vacunas desarrolladas con la tecnología de ARN mensajero como las de Pfizer y Moderna producen hasta 10 veces más anticuerpos que las personas contagiadas del coronavirus que se han recuperado. ¡Por eso, vacúnese! Yo ya me vacuné. En la rueda de prensa también comentó que cuando una persona se infecta y luego es vacunada, la respuesta inmune se dispara e incluso recibe una mejor protección contra alguna de las variantes que circulan del virus, como la sudafricana. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia con más de 32.5 millones de contagios y sobre 578 mil muertos, según el conteo de la Universidad John Hopkins, pero también es el más rápido que ha inmunizado a una gran parte de su población. Hasta el momento, el presidente Joe Biden sigue enfocándose en los jóvenes para que estos vayan a vacunarse para poder volver a la normalidad más rápido y así va a salir a disfrutar de la vida, la fiesta, las reuniones con amigos. ¿Qué opina de estos temas? Cuénteme de sus comentarios. Muchas gracias por participar, por ser parte de este canal. Siga comentando. Por favor, démele un me gusta a este video para que se difunda, se comparta y las personas que están esperando su cheque del Seguro Social puedan ver este video y puedan recibir esta serie de comentarios. Muchísimas gracias. Siempre aquí, Carlos Ramírez. Muchas gracias. Hasta el próximo video. No se lo pierda. Va a estar más interesante que este.